Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Recientemente llegó la noticia de que la ambulancia había ido a la casa de Khan. Aún no se ha hecho ninguna declaración al respecto. Sucedió en la casa de Khan, pero los que vieron las noticias antes. ¿Hay algún problema con la salud de Khan? Sin embargo hay muchas especulaciones sobre lo que pasó con Khan Yaman. Algunos afirman que Khan se enfermó y la ambulancia llegó a su casa. Sin embargo todavía no hay confirmación de una fuente confiable. En la mayoría de las noticias sobre Khan Yaman, era cuestión de curiosidad si había evento o no. Puede deberse a ciertas enfermedades. Para eliminar las preocupaciones sobre la salud de Khan, un. La declaración deberá hacerse de conformidad con la ambulancia solicitada por su enfermedad. Quizás por eso estuviste en la agenda de las redes sociales. La noticia de que la ambulancia vendrá a tu casa. Los fans no pueden pensar en otra cosa. Esperando a que Khan se enferme o tenga un infarto. Sin embargo cabe señalar que no hay justificación para estas afirmaciones. Los rumores corren porque Khan es una celebridad con muchos seguidores. Muy rápidamente. Medios de comunicación social. Sin embargo los amigos cercanos y la familia de Khan no se lo dicen. Nada. Sobre un accidente o enfermedad que tuvo. No se puede decir nada con seguridad porque no hay información clara. ¿Por qué se llevaron a Khan? La ambulancia llegó a la casa de Khan. Decir que es cierto que Khan se enfermó o tuvo un accidente debería ser una prueba concluyente. En cuanto a lo que le pasó a Khan Yaman. Lo mejor es esperar y ver cómo van las cosas. Si es posible podemos esperar. Especulaciones grabadas en la mente de los hinchas de Khan. Sin embargo todavía no hay confirmación sobre que es Khan. Aunque no se ha hecho ningún anuncio sobre. La salud del famoso actor Khan Yaman comprende las preocupaciones de sus seguidores. Hasta que se haga una declaración válida sobre la salud de Khan. Las preocupaciones de los fanáticos seguirán siendo comprensibles. Esto fue así en nuestras noticias. Si te gusta presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.